Oh mi loco Chado, oye muchacho estoy en un coro ahí, veo una mujer emocionada hablando, Chado Blu es bacano, la música que me gusta es la de Chado y los tigres rebosados, mentira, que no es de nada, que la mujer es un paloma, digo mentira, salte yo quillao y le bajé rayas, digo lo que pasa es que por eso que ustedes no corren en la calle, ni con las mujeres, por estar de paloma y me fui quillao de ahí muchacho. Nada 24, tú sabes que es lo que es, lo que pasa es que al final los tigres están sintiendo la presión, eh, es más mira yo te voy a decir una vaina, oye lo que hay es que oye. Será mejor que nunca traten de esforzar conmigo, ni de meterse en mi camino, ya que no tengo piedad cuando yo rimo, yo mismo decidí pa' donde quería mi destino, si, yo mismo decidí ser positivo, con un millón de flow en mi cabeza dando vueltas ya no escribo, y un vicio de hacer música que nunca estoy tranquilo, en las redes sociales tenemos el control masivo, nunca me llame aceitoso, no, llámame posesivo, porque la presión se nota, lo tuyo no da nota, ahora tu el mundazo te rebota, el que ayer me odia hoy me llama y me pide nota, debo pa' su mujer porque al final conmigo es loca, y que cosa, ahora todos son de lo mío, ahora porque ven que mi música está haciendo un lío, ahora todos dicen que confiaron en lo mío, pero sorry el equipo que anda conmigo está elegido, ahora yo vivo del fruto de mi trabajo, porque yo me acuesto cuando el mundo se despierta, ahora el que dijo que yo estaba loco tiene que quedase con la boca bien abierta, ahora tienen que hablar de mi, porque sos mujer de tanto que ponerse de hasta lo tiene rayado, ahora tienen que hablar de mi, porque tengo un par de raperitos con los dos cruzao, ahora tienen que hablar de mi, quillao por mi, quieren suena como yo y no le sale forma que ha intentado, hoy ando burlado de todo, soy el que se busca todo, el que la liga mató, por mi usted nunca apostó, aun así soy el que rompió y se metió, el que verdadera música en tu cabeza pautó, y ando con de todo, si no pregúntale a tu gente, que tan claro de mi lo mío se está haciendo evidente, dicen que estoy nadando contra la corriente, pero no me topan, saben que el caldero está caliente, si yo te subo pa' que arriba tu flow se marea, no queda nada que demostrar pa' que tu me creas, ahora te toca a ti a parar y soy yo el que batea, deja tu odio y cabecea, ahora tienen que hablar de mi, porque me saluda y se le ve que están sufriendo callao, ahora tienen que hablar de mi, porque sos mujer de tanto que ponerse de hasta lo tiene rayado, ahora tienen que hablar de mi, porque tengo un par de raperitos con los dos cruzao, ahora tienen que hablar de mi, que ya o por mi, quieren suena como yo y no les sale forma que ha intentado vaytata 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 Gracias.